Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting de los jueves 20 de junio. Por favor, como siempre, si podéis confirmarme que el audio y el vídeo es correcto, comenzamos. Perfecto. Bueno, pues vamos con la apertura europea principalmente. Hay bastante optimismo en los mercados de renta variable, lo comentaremos ahora después un poco en el apartado macro y de noticias. Pero bueno, básicamente, quizás España algo menos, pero bueno, fijaros en Alemania el impulso, el no tal impulso que ha tenido durante prácticamente el cierre de ayer, la apertura de hoy también. Estamos en niveles clave, los 12.400 puntos. Desde mi punto de vista, creo que con tanta euforia es probable que a lo largo del día de hoy, más que ver correcciones, veamos jornadas algo con repuntes menores a los que podíamos englobar desde el inicio, donde estábamos ya viendo rentabilidades cercanas, por encima o por encima del medio punto porcentual. Entonces, los que queráis entrar largos, creo que vamos un poco justos, creo que podríamos encontrarnos algún leve retesteo. En cualquier caso, si queremos trabajar algo más para medio plazo, para varios días, podríamos establecer un diferencial de unos 150 puntos de stop loss y un objetivo, en este caso, de prácticamente 200-250 puntos. De acuerdo, que sería ya la siguiente resistencia, rebasar los 12.500, 12.600 puntos, prácticamente los 2.600 concretamente. Por tanto, con el optimismo que hay, el fuerte empuje, no descartaría algún leve retesteo en los niveles actuales. De acuerdo, fijaos cómo estamos en una zona de resistencia relevante, vamos a ver si la cruza. También interesante, si vemos que hay una ruptura notable, podemos posicionar algo. Si vemos que, tras el fuerte impulso que ya ha habido, hay un ligero retesteo, pues oye, mantenemos la calma en este caso y podríamos esperar alguna leve corrección para volver a entrar. La tónica es alcista, es clara a nivel americano y europeo, pero tras los fuertes impulsos es probable que veamos algún leve retesteo. En España, la diferencia le está costando bastante. Hemos visto como en Alemania el tirón era bastante notable, en España nos hemos quedado ahí en los 9.200 que no llegamos a rebasar. El objetivo sería otra vez atacar la zona prácticamente de los 9.500, no llegamos a esos niveles. Entonces, ¿qué es lo sensato en este caso? Yo esperaría a rebasar esos 9.200 para ver si hay una ruptura notable lo mismo y entonces entrar con posiciones largas. Pero por el momento, dada la situación en la que nos encontramos, estaría un poquito al margen. Creo que ese leve tirón que hemos visto ya está llegando a su fin y a no ser que haya un impulso más notable todavía, pues es evidente que lo que nos vamos a encontrar va a ser una zona de resistencia e incluso alguna creación de rango lateral. Fijaros como prácticamente nos hemos estado moviendo entre el rango, en este caso, de los 9.200 y 8.850 puntos. O sea que nos tiene algún impulso alcista, nos vamos a entrar dentro de este rango. Por tanto, ver una ruptura de esos niveles sería bastante sensato. A partir de ahí, pues evidentemente sí que tomaría con más que ya posiciones largas. Si no, mantenerme a la espera porque también aprovechar cortos, vería alguna leve corrección, no lo veía muy interesante. Y Francia, bueno, pues el otro que nos colocamos prácticamente cerca, muy cerca de la zona de máximos. Fijaros, lo tenemos a tiro. Podemos aprovechar los largos hasta 5.600, pero con el fuerte tirón que hemos tenido, lo que estamos viendo es que evidentemente hay una resistencia importante. Yo no tengo del todo claro que la vayamos a rebasar. Creo que podemos simplemente retestear, aunque no corrijamos en estos niveles. Por tanto, con ese tirón esperaría. Para los que me preguntáis, abrir cortos podríamos, pero creo que en este caso el riesgo es mayor, ya que, bueno, ha impidido mucho optimismo en estas últimas jornadas. Y a no ser que haya algún revés, por ejemplo, que nos venga del tema comercial, que lo pueda haber. Podemos encontrarnos correcciones, pero no realmente muy fuertes, hasta que a lo mejor veamos un poco alguna noticia muy negativa. Sabéis que estamos viendo jornadas con fuerte volatilidad, donde las correcciones son rápidas y fuertes. Fijaros ahora mismo el impulso de ese último crecimiento. Entonces, creo que sería más sensato o mantenernos al margen o ver alguna posible mejora en la percepción de los selectivos. Correcciones, por el momento, las dejaría en stand-by. ¿Qué cambia la situación? Que todo lo que parecía muy bonito a nivel de ese paso que están dando Estados Unidos y China se elimina. Vemos que empieza a haber corrección fuerte. Oye, pues, nos metemos. Yo siempre soy de los que aboga por perder, en vez de comernos el pastel entero, el último trozo que se lo coma a otros. Lo mismo para las posiciones cortas. Esperar a ver esa vuelta del mercado y lo valoramos. Evidentemente, no aconsejaría entrar en zona de máximos prácticamente en ningún sentido, ni siquiera en los americanos, sino que a veces conviene más esperar la tendencia clara del mercado. Reino Unido, por ejemplo, pues, fijaros, parece que nos encontramos una zona prácticamente por 7.500 puntos. Volvemos a ver una resistencia. Lo mismo, aquí tenemos el agravante del Brexit. También estamos todavía un poquito lejos de máximos. Por tanto, ver si retesteamos. Si hay ruptura clara, sí entraría con posición larga. Si no hay una ruptura clara y una zona de retesteo, aguantar, llegar a poder meter algún corto si hay una caída drástica del mercado. En el corto plazo inmediato lo vería improbable, pero, bueno, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Italia podemos aprovechar largos hasta los 21.500, ¿vale? Sería, en este caso, la operativa más interesante. El ir un poco, pues, con toda Europa y Estados Unidos. Y para el Eurostox, lo mismo. Estamos ahí ya prácticamente en zona de máximos. Bueno, perdón, de los máximos de la resistencia próxima a los máximos de la primera resistencia. Los 3.460, 70 puntos. Y lo mismo. Hay una ruptura clara de esa zona de resistencia. Posición larga porque, fijaros, ¿no? Dudo que fuéramos a los 3.600, pero sí podríamos encontrar alguna aproximación. Fijaros, en este caso, pues, hacia el nivel de los 3.530 aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea, que, en este aspecto, ver ataques a estos niveles podría ser factible, ¿vale? Pero, evidentemente, primero de todo, que haya una ruptura clara de esta zona de resistencia. Los americanos. Bueno, pues, lo comentábamos la semana pasada. Había corrección, había algo de miedo. Os dije, confiar a los americanos que no fallan. Pues, aquí lo tenemos. Ya hoy nos cerca de máximos. Si queréis aprovechar los largos hasta la zona de máximos, luego os digo siempre que mantengáis un poco la calma. No hace falta cerrar posición, evidentemente, pero sí ajustar esto. Por si vemos alguna vuelta fuerte del mercado, que nos saque del mercado y volveremos a entrar más abajo. La verdad que el funcionamiento con los americanos es bastante sencillo y, hasta el momento, no se ha fallado nunca. Con el S&P, lo mismo. Estamos en la básica, ajustamos esto para el máximo. ¿Por qué? Pues, porque si, evidentemente, vemos vuelta que nos saque. ¿Dónde colocarlo? Pues, hombre, yo siempre me gusta, quizás, un poquito por debajo de esa resistencia más cercana. ¿Viste ese leve retesteo? Pues, a lo mejor, en la zona de los 2.900 nos perdemos un cacho importante. Pero, bueno, si hay alguna leve corrección, que nos saque ya cuando sea, sabemos que va a ser grave, ¿no? Si hubiera algún leve retesteo que podamos aguantar. Y, en el caso del NASDAQ, podemos aprovechar también hasta los 7.800 y, a partir de ahí, lo mismo. Ajustar mucho de zona de stop y ver si hay ruptura de resistencias, en este caso de máximos, y aprovecharlo. ¿De acuerdo? Yo siempre pienso que primero hasta los máximos y luego ya vamos viendo paso a paso, ajustamos stop y valoramos. Pasamos al apartado macro. Noticias más importantes. Bueno, creo que todos los que habéis visto un poquito el mercado estáis al día. Básicamente, los bancos centrales se han vuelto locos, como se suele decir, y han quitado todo el miedo del mercado. Bueno, la FED, la probabilidad de que suba en julio, perdón, de que baje tipos en julio es casi de 100%. Septiembre también se baraja. Incluso diciembre hay quien baraja 3, baraja 2. Evidentemente, va a hacer inyecciones de capital necesarias para que la economía americana no pierda fuerza, sobre todo a nivel de la inflación. Tampoco había unos signos excesivamente notables de debilitamiento de la economía estadounidense, pero, bueno, se han querido prevenir un poco en línea con lo que han visto en Europa. Mario Draghi el martes también dijo lo mismo. Habrá que hacer inyecciones de capital, las que sean necesarias, para que la inflación se siga recuperando. Por tanto, en este caso, tenemos los dos principales bancos centrales con la cartera, la billetera en la mano, inyectando el capital que haga falta, las economías lo agradecen, y subidas de todo. También se alinean los planetas. Donald Trump parece que, bueno, se relaja la tensión comercial con China y pasos en tono positivo. También ayuda al sector automovilístico, sectores ligados a las materias primas. Bueno, pues en términos generales tenemos días muy positivos para los mercados. Hoy la macro va a ser bastante floja y lo que nos va a quitar el protagonismo nos ha quitado son los bancos centrales. ¿De acuerdo? Vamos a valorar las principales divisas y commodities. Fijaros en el caso del euro dólar, perdón, el euro libra. Teníamos un fuerte apreciación del euro. Y en las últimas jornadas lo que hemos visto ha sido un cierto debilitamiento, sobre todo a partir de la intervención de Mario Drag. O sea que ahí hicimos el de tope. Lo comentábamos, ¿no? Zona de resistencia importante, no la rompimos y corregimos. Lo mismo, vamos a ver qué hacemos en estos 0.88. Si hay una ruptura, yo me posicionaría de corto, podríamos ver, ¿no? Con la volatilidad que está teniendo la libra alguna apreciación, aunque es más improbable que veamos otra vez ataques a los 0.89. Es decir, lo más sensato es que, a pesar de que Drag ha dicho que va, en términos, digamos, más específicos, a ver un debilitamiento del euro, a inyectar tanto capital, la libra es probable que lo haga peor con la incertidumbre del Brexit a medida que se aproxima. Por tanto, ver ataques otra vez a los 0.90 sería más factible que ver rupturas de los 0.88 y vueltas a los 0.86. El escenario de posiciones largas en euro-libra lo barajó todavía más que el posiciones cortas. ¿De acuerdo? Sí, el objetivo 0.89.5. En cambio, fijaros, también se ha apreciado la libra fuertemente contra el dólar. Lo mismo, hemos visto cómo intervenía la FED, devaluaba un poco con ese discurso del dólar. Y la libra corregía con fuerza. Una vez aquí, posiciones cortas, creo que la libra va a perder fuerza. Que no está simplemente el movimiento especulativo, ¿no? Tras la noticia. Creo que es un momento para abrir cortos. Mínimo objetivo 1.26.2. ¿De acuerdo? O sea, aquí podríamos tener una estrategia buena. Esto ceñido, rangos 1.27.3 aproximadamente. Y ahí podríamos tener una posición corta. Ese optimismo de la libra creo que va a ir perdiendo fuelle con el tiempo a medida que, bueno, pues, la inceptidumbre del Brexit se sigue incrementando. Y, evidentemente, pues, estabilice un poco la situación de los dos bancos centrales, ¿no? Que la noticia tiene, como si me sabes, ese tono especulativo que, bueno, en este caso ha favorecido a la libra. Para el dólar yen, como siempre, si la renta variable va bien, suele comportarse mejor el dólar. Cuando ha habido miedo en los mercados, ha habido una caída de, en este caso, el dólar. Bueno, ¿por qué a pesar del optimismo continúa cayendo? Bueno, pues la sacamos, evidentemente, a los mismos motivos por los que la libra se ha apreciado. Por ese incremento, ¿no?, de liquidez de parte de la Seda Federal que va a debilitar, va a debilitar el dólar. ¿De acuerdo? Aún así, creo que es muy buen momento para abrir posiciones largas porque, por lo menos, este tramo de aquí, prácticamente lo estamos viviendo como algo más especulativo. Ya vemos que se subsana, ¿no?, la situación de la renta variable. Por tanto, el capital debería de volver otra vez a depositarse o apreciarse el dólar. Quitando, pues, lo que hemos comentado, ¿no?, ese tono especulativo de esas inyecciones de capital que podría hacer la Seda Federal y que lo debilita, ¿no? Así, creo que es muy buen momento para abrir posiciones largas. El primer objetivo, los 109, sin duda, pero vamos, hablaría de un ataque a los 110 de manera bastante cortoplacista, cortomedioplacista, ¿de acuerdo? O sea, que aquí podéis aprovechar también una estrategia larga muy, muy buena, ¿de acuerdo? Y, por último, si valoramos el euro dólar, se ha quedado un poco ahí en el stand-by. Fijaros en este caso, como, bueno, pues, lo que estábamos viendo en este caso era otro rango prácticamente lateral, veíamos movimientos, los 1.12, los 1.10, los 1.13 en algún momento. Perdía el euro con Mario Draghi, se fortalecía el euro cuando tablaba la Fed. Así que creo que nos vamos a estar moviendo una estrategia algo más complicada entre el rango de los 1.13 prácticamente y los 1.11, 1.10, ¿de acuerdo? Por tanto, quizás sería más sensato tomar una posición corta antes que ver la posibilidad de que haya una ruptura de una percepción notable del euro. Creo que los máximos del euro están en 1.13, a partir de aquí podemos trabajar posiciones cortas. Por tanto, desde mi punto de vista, vería mejor un corto hacia la zona de 1.12, 0, 1.11, 0. Creo que podríamos aprovecharlo. Y por último, pero no menos importante, las principales commodities, la demanda de crudo caía, la oferta se mantenía estable, por tanto, bueno, pues veíamos la corrección del precio del petróleo, se estabiliza en los 62, creo que podemos ver algún ataque, pero demasiado optimista la zona de 70, vería más fatible volver a la zona de 65, 66 dólares, sería lo sensato, ¿de acuerdo? Sobre todo, bueno, pues con este optimismo que hay en mercado, que se pueda trasladar un incremento de la demanda. La oferta se va a mantener bastante estable. No hay noticias de que se vayan a producir nuevos recortes, hay intenciones, pero no hay hechos. Por tanto, mantenemos la oferta estable y algún incremento de la demanda podría favorecer un incremento hacia los 65, 66 dólares. O sea, que creo que también es un buen momento para aprovechar largos en el crudo. Y sorprendentemente, fijaros en el oro. O sea, se va el miedo de la renta variable, pero el oro aguanta en los 3.380, ¿no? Ese miedo de jornadas atrás, pues se mantiene todavía vivo, parece ser como ese refugio del oro. Porque en este caso, pues fijaros, un tirón bastante, bastante notable, rompiendo todas las zonas de resistencia. Y la verdad que en este caso, yo desde mi punto de vista, tomaría una posición corta sin lugar a dudas. O sea, creo que hay demasiado optimismo en el oro y que evidentemente, fijaros como parece que empecé un poquito. Vamos a ver una corrección, una vuelta a zona mínimo de los 1.350, pero es que incluso no descartaría los 1.300, ¿de acuerdo? O sea, que creo que en este aspecto podemos aprovechar también, de manera muy interesante, posiciones cortas en el oro sin lugar a dudas. Por último, también interesante, fijaros, sigue disparado el precio del bono americano. Bueno, quiere decir que la TIR cae por debajo del 2%, o sea, que se siguen comprando. En este caso, se sigue comprando deuda americana a 10 años, la rentabilidad de la deuda baja y el precio, aquí lo vemos, se dispara. O sea, que también es un poco incongruente con esas inyecciones. Normalmente, si hay un incremento en la renta variable, el precio debería de caer, al igual que debería de caer el oro. Pero no lo estamos viendo así, estamos viendo que se están descorrelacionando. Y por último, pues la volatilidad, fijaros, no habíamos visto picos altos, estamos viendo bastante picos puntuales de volatilidad, se vuelve a estabilizar. Fijaros, como las semanas atrás veíamos a atacar el trango de los 25, los 28, 30. O sea, que estamos viendo movimientos fuertes de volatilidad, sobre todo con picos puntuales. Luego se vuelve a estabilizar rápidamente, pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos del comportamiento de las últimas jornadas. Fijaros, aquí se ve un poquito más claro qué tirón está teniendo el precio del bono americano y la volatilidad. Como repuntaba estos últimos días, por lo menos no se nos tiene estable en el rango de 16, 14, 16 prácticamente. Como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, podéis poneros en contacto con los compañeros de la firma y estaremos encantados de poder ayudaros. Espero que tengáis un muy buen día de trading y sobre todo, bueno, pues que vuestras operativas sean satisfactorias. Os damos un saludo desde las oficinas que veis, desde XTV y hasta la próxima semana. Un saludo. Gracias.